...que con antivex y olor, traspira la camiseta, defendiendo los colores del fortín de mis amores, con alma y gran corazón, dale vex, dale vex. La maitia lenta linchada, en cada brava jornada del campeonato oficial, dale vex. ¿Y alguna vez tuvo la posibilidad, Blas, de irse de gira con Vélez a algún lado, al exterior, a jugar algún partido? No, acá donde íbamos, en las provincias. A Mendoza, Córdoba, todos esos lados, sí. ¿Que juegan con equipo de aire? Sí, cordobeses, sí, cordobeses, Rosarino, con todo, todo jugado afuera. ¿Con Vélez pudo conocer también algunas provincias? Sí, sí, conocí varias, no una. Sí, casi todas las provincias las conocí por Vélez. Sí, íbamos a todos lados, íbamos. Y la gente se llenaba los estadios, ¿no? Cuando venía un equipo de capital. Sí, sí, y si jugaba yo más. Si jugaba yo más. ¿Lo conocían los rivales ya, Blas? Sí, sí, sí. ¿Le decían, vamos a cuidarnos? Es lógico. Y conmigo ya te digo, no podían hacer el ole porque chao. ¿Te molestaba el ole? Ah, el ole a mí me mataba, me mataba el ole. ¿Y en cancha vos? Pero no es feo que uno me esté gritando ole, ole, que la gocen, yo lo paraba al jugador. No lo hagas más que la próxima te la doy. Y si lo hacía, se la daba. ¿Y en esa época quién era el mejor jugador de Vélez, Blas? ¿Bermúdez? ¿Quién era? Yo. ¿Sí? ¿Quién va a ser el mejor? Te van a decir que es fanfarrón, ¿eh? No, no. Para mí, el mejor arquero era el arquero. ¿Y Rucilo? Rucilo. ¿Sí? ¿Era medio equipo? Rucilo. Ay, Rucilo. ¿No, Rucilo cuántos goles salvaba? ¿Sí? Sí. ¿Y Bermúdez? Bermúdez también. No, había varios, creo, ¿eh? ¿Se acuerda de la delantera de esa época? Pensé que es Clea, Ferraro, Bermúdez y Cano. ¿Eh? ¿Se acuerda? ¿Esa es la delantera del ascenso del 43? Sí. Dice que en ese año arrasaban con todos los equipos. Con todo, con toda seguridad. ¿Y ese año hizo muchos goles usted? Sí, sí, hice varios. ¿Eh? Hice varios. ¿Y Vélez jugaba de local en cancha de Ferro porque estaba haciendo el estadio? Sí, en Ferro, sí. ¿Eh? ¿Cómo se acuerda? ¿Y cuánta gente iba más o menos a la cancha? ¿Se llenaban las canchas? Había partido que según con quién jugábamos. Había partido que sí, pero partido que... Según el club, ¿vale? Y ustedes salieron campeones justo 3, 4 fechas antes, un partido jugado con Doc Sud. Sí, sí. ¿Y usted ese partido no lo pudo jugar? No. ¿No se acuerda? No, porque estaba lesionado. Ah, estaba lesionado. Tuvo que jugarlo a Costa. Sí, cole. ¿Va cómo se acuerda? Y después al otro partido tuvo que... Bueno, después sí jugó, pero ese partido solo no pudo jugar. No, no, no. ¿Y cómo fue? ¿Dieron la vuelta olímpica? Sí. De eso no me olvido más. Sí, de eso no se olvida más. ¿Y le salió campeón con Chacarita también? Ay, claro. ¿En el ascenso también? ¿Cuándo estábamos acá? ¿Cuándo estábamos acá? No, no en San Martín. ¿En Villacrespo? En Villacrespo. A la de Atlanta. Sí. A dos canchas pegadas. ¿De Chacarita qué se acuerda, Blas? Sí, de Chacarita, mucho, mucho nomás. Claro, ¿se acuerda usted y se acuerda de Belén? ¿Eh? ¿Me interesa a Belén? No, los dos me interesa. Sí, de nada. Chacarita también porque yo me inicié ahí. Y vive cerca la cancha aparte. Claro, seguro. Está justo casi en el límite entre las dos cadenas. Es cierto, ahora lo tengo cerca. Está bien, Blas. Ahora puede decir la edad si quiere. ¿Se acuerda que yo le había dicho cuando empezó la nota? ¿Se quiere decirla? 83. 83 años. Qué bárbaro. ¿Eh? Qué bárbaro. Sentí, sentí lo que dice. 84 veces. ¿Le quieren agregar un año? No, 83. 83 años, Blas. 83 años de... Aquí estoy, aquí estoy. 83 años... Un saludo. Sí. 83 años de fútbol. De todo. Uno cuando nace, cuando nace futbolista... Sí, nace, nace. Ya viene, dicen que es la panza de la madre. Se nace, se nace con el fútbol. Blas, le agradecemos mucho por habernos abierto las puertas. Y yo le agradezco a ustedes lo mismo que ustedes me agradecen a mí. Porque usted fue una gloria, Abeles. Uno lamentablemente, bueno, por una cuestión de edad no lo vio jugar. Yo no sé si fui gloria o no, pero Abeles lo llevo acá. Y lo que quiero decir que este espacio, que se llama Héroes de Ayer, está dedicado a los jugadores de antes, que han hecho grande a Abeles. Porque si hoy Abeles tiene todos los campeonatos que tiene, y es ejemplo en lo institucional, y si es grande en lo deportivo, y si es admirado por todos los dirigentes, es porque ustedes plantaron esa semilla. Claro, claro, claro. Plantaron esa semilla y lo hicieron crecer a Abeles. Eso sí que es verdad. Porque en esa época era muy difícil que Abeles salga campeón. Sí, sí, con toda seguridad. Los únicos que podíamos salir campeón eran a Boca o River. Le agradezco mucho, Blas. No, por favor, al contrario. Yo le agradezco a usted. Hasta siempre. Hasta siempre, eh. Y que Dios los acompañe, para siempre, como Dios me está acompañando a mí. Muchas gracias. No, igualmente, gracias. Este equipo fuerte y guapo, danse y firpe de varones, que ha sentado sus lazones en el barrio de Libier, es su fuerza arrolladora.